Programa 1411. Bueno, aquí a mi izquierda tengo a Las Anas y incorporaciones en el lado de la derecha porque vuelve Marc Giraud. Qué alegría, como siempre, tenerte. John Plazaola y... Y una debutante, Valeria Ross. Bienvenida al programa. Qué guapa, ¿eh? Oye, Valeria, está muy bien que debutes hoy en nuestro programa estando ya a finales de julio prácticamente. Mejor, ¿no? Hombre, por supuesto. He tenido una semana de vacaciones, ¿eh? Pero eso te has dado cuenta que no es bueno. No es bueno. ¿Lo de las vacaciones? Ah, creo que estaba... Oh, quita. Estoy morena, ¿no? No, pero las vacaciones no, vacaciones... Fuch, fuch, fuch de las vacaciones.